¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que el engaño! ¡Que el engaño no me sea indiferente! Si un traidor puede más que unos cuantos Esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios ¡Que el futuro! ¡Que el futuro no me sea indiferente! ¡Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente! ¡Que el engaño no me sea indiferente! Y solo le pido a Dios ¡Que la guerra! ¡Que la guerra no me sea indiferente! Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre inocencia de la gente Gracias.